Apenas raya el día, el pobre se levanta Dejando el dulce sueño para ganar el pan Con la mirada triste y su alma pura y santa Ha congojado, sufre los años que se van Con la mirada triste y su alma pura y santa Ha congojado, sufre los años que se van Cuando pinta la aurora comienza su tarea Pensando que mañana tendrá su bienestar Con sus manos callosas se enfrenta hacia el trabajo Luchando pecho a pecho con su suerte fatal Con sus manos callosas se enfrenta hacia el trabajo Luchando pecho a pecho con su suerte fatal El proletario hoy vive, esclavo de miserias De mil contrariedades que no terminarán Más vale que la muerte extienda su guadaña De vivir como vive para ganar el pan Más vale que la muerte extienda su guadaña De vivir como vive para ganar el pan Adelante compatriota trabajador No desmayes en tu lucha Concientízate Así transcurre el tiempo Sin aurora o redención Él sigue con su lucha sonriente y perspicaz Pero al llegar la noche Con su pesado manto El proletario cae como flecha fugaz Pero al llegar la noche Con su pesado manto El proletario cae como flecha fugaz Que triste es la pobreza Que ingrato es el destino Que nos guía al sendero Es de la mendicidad Oh Dios tened piedad De la angustia en que hoy vivimos Siendo todos tus hijos Ten compasión Señor Oh Dios tened piedad De la angustia en que hoy vivimos Siendo todos tus hijos Ten compasión Señor